¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de las cosas que tenés que saber de la Bundesliga. Ustedes ahí abajo escriban esas cosas curiosidades, esas cosas que solo ustedes saben, sumenladas y hacemos una gran información de este torneo alemán de fútbol. ¿Qué es la Bundesliga y por qué se llama Bundesliga? Porque la verdad es que es una liga que tiene equipos que son impronunciables, como el Borussia Mönchengladbach, el Eichnacht Frankfurt. Se terminó, pero espera, Juancito, se trabó. No, no, se llama así, Borussia Mönchengladbach. Bueno, no sé, de alguna manera así se llaman. Es buen nombre para jugar al horcado. Equipos que son casi impronunciables en una liga que es tan fácil de pronunciar como Bundesliga. El nombre de los equipos es que nos hace, por ahí, distanciarnos un poquito del fanatismo por la liga alemana. ¿Cómo le hace una canción al Borussia Mönchengladbach? ¿Qué se puede cantar en una tribuna del Borussia Mönchengladbach? Sí, además hay como cinco Borussia, entonces tampoco podés cantar solo Borussia porque no sabés ni de qué equipo está cantando. ¿Y usarán la de Sergio Deni, la de La Mosca, todas las que usan acá? O imposible que pegue en paz de alcance, ¿no? Capaz no cantan canciones por este problema que decís. Y simplemente gritan Thor o esas cosas que gritan. ¿Cómo se grita? El gol es Thor, ¿no? En la liga alemana gana el que tiene más Thor, el que gana el que tiene más suerte. No, porque la Bundesliga se juega a partir de 1963 o en la década del 60. Antes había torneos regionales. Obviamente había una época ahí en la cual los partidos eran bastante difíciles. Se definían todos de bombazos de afuera. Se jugaba el clásico de Berlín, que jugaba un equipo del este contra un equipo del oeste. Eran partidos aburridos, que no pasaba nada. Hasta que se dieron cuenta que era porque estaba el muro en la mitad de la cancha. O sea, saquemos el muro, rompamos el muro y jugamos al fútbol. Los cuatro pudieron desbordar, los tres pudieron desbordar. Y la mitad de las ligas, o más de la mitad de las ligas, las ganó el Bayern München. Ah, no. El Bayern München. Pero es una... Dejaste de joder. ¿Cómo va a ganar más de mitad de las ligas, boludo? 28 ligas ganó. Se llama Bayern Munich. O sea, que está construido en base a una empresa de medicamentos, a un monopolio, básicamente. No, ese es el otro. Hay uno que es el Bayern Munich y el Bayern Leverkusen, que incluso, como vos decís, fue fundado por empleados de la empresa Bayern. En realidad son los dos, lo que pasa es que no te lo blanquea. Son los dos... Es como te venden, te venden la café aspirina y la bayaspirina, pero los dos son de Bayern. O sea, esto es lo mismo. ¿Qué pasa con el antidoping? O sea, ¿en qué estado juegan esos jugadores que son producto de un laboratorio? Creo que si no les da bayaspirina en sangre, lo sanciona. Y además me llama la atención, ¿no? Porque siendo una empresa que, ¿cómo es? Salen campeones y que la Copa, ¿quién la levanta? El CEO. O sea, cuando hacen un cambio, cambian jugadores. En realidad es una reforma administrativa. ¿Cómo lo llaman? ¿Firman la planilla? ¿Firman la planilla o marcan con la huella digital ahí para entrar a la cancha? Hay un equipo, Leipzig, que es de Red Bull, bebida energética. O sea, ahí no hay un equipo que le dé bien el antidoping. Espérate de joder, no hay uno. Cuando juega el Bayern y juega Red Bull, no, 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 podés mezclar ahí. Ahí esos clásicos tenían que prohibirlo. Es como mezclar mento con la coca. Sí, o sandía con vino. Red Bull, que dice te da alas. ¿Qué onda? ¿Es una ventaja deportiva eso? Pero pará, ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan que acá, en Argentina, haya equipo que esté financiado por una bebida? O sea, no sé, Deportivo Fernet en Córdoba. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos Deportivo Branca en Córdoba? Y que esté, no sé, que sea el jefe de prensa Brancateli, delantero Brancamonte, nuestro amigo. Y toda una serie de jugadores. Porque si Red Bull va a tener un equipo, ¿por qué acá no podemos tener equipo de bebida? ¿Por qué en Palermo no podemos hacer el club atlético? Ah, pero si ellos tienen bebidas allá, y decimos siempre que Alemania está un paso adelante del resto. Esto nos abre la conciencia a nosotros. ¿Por qué no está el club atlético playadito? ¿Por qué no está? ¿Por qué? Con lo fuerte que es la yerba mate acá en Argentina. ¿Por qué no invierten en el fútbol? A mí me interesa hablar del Colonia, ¿no? Del Colonia que es... La verdad que yo he cruzado el charco acá en el Río de la Plata. Y he pasado dos, tres días en Colonia. Y ahora me dicen que juegan el fútbol alemán. Eso que dicen de que Uruguay está haciendo las cosas bien, es un ejemplo de un montón de cosas. Es tan ejemplo que está siendo insertado en ciertas partes del mundo que otros países no. Ponen, tiene un puestito ahí en la Bundesliga. ¿Qué quiere decir que vos cruzás el Río de la Plata y estás en Alemania? Entonces por ahí es más fácil llegar al primer mundo de lo que pensábamos. Viste que en Uruguay le dicen chivito a la carne, al sabuchito de carne. Y me dicen que tiene que mascota, tienen un chivito. Y que estamos en presencia, no me acuerdo cómo se llama ahora el apodo, que por ahí la gente puede sumarlo. Leí que hace 12 años que en la cabra no se perdía ningún partido de local. Pero después me enteré de eso, que ya es el décimo animal. Por ahí cuando pinta el bajón, ahí después de un partido, un esfuerzo muy grande. Por ahí los jugadores se la manduzcan ahí a la cabra y se trae la onceava que venga. La cabra que le daba de carnet a la otra, iba por ella. Me imagino el tipo ahí mirando y empezando a dudar. Le veía más chivita, como otra cosa. Y esos goles le dicen... Bueno, dale, pasá. El Colonia tiene una cabra. ¿Por qué no empezamos a implementar eso? ¿Por qué el lobo de gimnasia no tiene a un lobo estepario ahí adentro de la cancha? Al lado de Maradona, el sillón y el lobo. Imagínate, es como Game of Thrones. Lo único que le falta es acariciar a un lobo en un banco de suplentes y ya está. Aparte me imagino allá, en el Wolfsburgo, así un lobo divino. Acá y acá al Diego le ponen un siberiano todo cascoteado. Sarnoso. Sarnoso. Que cada club tenga su mascota, su insignia, adentro de la cancha como lo tienen allá en Colonia. Si el Banfield quiere tener un taladro mecánico ahí y un tipo 90 minutos dándole al lado del director técnico, que lo tenga, está en todo su derecho. Podrías usarlo estratégicamente, ¿no? Porque tenés el taladro, yo lo pondría al lado del arquero rival. Lo tenés 90 minutos quemándole la cabeza. El primero que la tirás la mandás a guardar. La cancha de Colón, ¿no? Que es el cementerio de elefantes. Ahí te la regaló jugar ahí. Uy, qué guilado. No podés, está lleno de huesos. Un par de arcos te podés armar, pero después con el resto de los huesos, ¿qué hacés? El halcón de Varela. O sea, Crespo, me imagino, con el brazo acá, el halcón, viste, que tienen esas mangas y que, no sé, que le diga unas cosas al oído y que el halcón salga. No, va al delantero y le pasa la indicación. Le llevan los papelitos con el halcón. O le dice, andá y cortá la luz, le dice. Entonces el halcón se levanta, va a estar a la casucha de luz, le pega tres picotazos. Le da choque. Queda rostizado. Y en mil voltios queda así. También tenemos el equipo con más golf, porque el Wolfsburgo, la empresa Volkswagen, que es la que hizo los golf y los llevó alrededor del mundo, es la dueña del equipo desde 2007. Es más, esa ciudad, Wolfsburgo, se creó en base a la empresa Volkswagen alrededor de ella para que pudieran vivir la gente. ¿Qué está jugando? ¿Son clubes los que juegan o empresas? Está Red Bull, está Bayer, está Volkswagen. Yo veía en el Wikipedia que supuestamente Gerd Müller era el máximo, el que más goles hizo en la liga alemana, está desbocado, entonces es el gerente de planta del Wolfsburgo, es el que más goles hizo. Muchos hacen esos equipos, esos autos, utilizan nuestras palabras, el Volkswagen Gol, si eso, ¿por qué no le pusieron el Volkswagen Thor? Claro, claro que se meten. Que sí, el Volkswagen Gol, que es una invasión cultural lo que quieren hacer. Puede ser que un poquito también nos envidian, ¿no? Y que quieran tener algo de fútbol nuestro. No sé, se ve que con tener un equipo que llame Unión no les alcanzó, tuvieron que empezar a buscar otras cosas. El lobo tiene a un alemán ahí en la delantera, o sea, a poquito se van, son como células, ¿no? Tenemos varios argumentos también para que la gente participe y escriba datos peculiares que la gente conozca de la Bundesliga y que ayude a construir toda esta información. Que ahí sumen los comentarios de la gente, que le pongan like a este video, que lo compartan y también que se suscriban a esa campanita, a esa campanita que les va a avisar que todos los lunes y jueves subimos charlas de fútbol. Muchas gracias Roque, muchas gracias Juan. Nos vemos en la próxima Adelantados del Otro Lado y como decimos siempre, el futbolero lo entiende.